Y aquí comienza el debate entre nosotras. Y Anet preguntaba, ¿cómo se llama esto? Se llama algo que ni Jerry ni Carlos han visto en su vida. Esos son los oblicuos. Pero miren usted, no vamos a hablar de eso. Yo tengo los gancitos y los tinguinos. Vamos a hablar del momento en el que uno termina una relación y decide tener o no una abstinencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el único lugar que usted tiene sexo es en su acta de nacimiento, en realidad sí, usted tiene una abstinencia sexual. Así que vamos a hablar si es realmente algo que favorece cuando uno tiene el corazón partido o al contrario, uno debería lanzar, pues ahora sí, contra todo y agárrenme porque me voy suelta. Bienvenida como siempre nuestra Yesmic Hernández, nuestra bellísima sexóloga. Y tenemos ahora también a Fabiola que está con nosotros, que es invitada especial porque ella nos va a contar por qué ella viene y asegura que ella sí sigue la abstinencia sexual y la verdad lo siento mucho por... Ahorita vamos a hablar realmente de qué es y por qué tomas esa decisión. Yo sí tendría que empezar preguntándote a ti, ¿qué no afecta? ¿No afecta como que se pone uno más tenso la vida? Bueno, a ver, obviamente primero entender qué es la abstinencia sexual, ¿no? Porque puedes de repente tenerla completo, que no tienes ningún tipo de acto sexual en tu vida, como también puedes tener la abstinencia con una pareja, pero tú mantener una actividad contigo mismo, ¿ok? Y son dos cosas distintas. La primera es, ¿va a afectar o no si es tu decisión? Yo siempre les digo que en la parte sexual no hay un sí o bueno o malo. Hay cómo me siento yo con esta situación, ¿ok? Claro. ¿Cómo me siento si esto me está ayudando o no? Si para mí es un karma, un estrés, ¡ay, no estoy teniendo! Preguntarme por qué eso me está generando ese estrés, ¿ok? Preguntarme. Lo que sí les puedo decir es que después de una ruptura, uno necesita un tiempo para poder entender qué es lo que ocurrió, aprender sobre otras cosas y entender, epa, qué significa para mí la parte sexual. Porque si a través del sexo yo me estoy vinculando emocionalmente, entonces voy a terminar una relación y voy a entrar en muchos vínculos con muchas personas. Entonces, ese vínculo realmente hay que ver o cuidarlo. Porque primero, para poder amar, tú tienes que amarte tú. Entonces, esa parte es importante. Eso suena muy bonito, pero quiero que levanten la mano todo aquel con sinceridad, hijos míos. Todo aquel que al terminar una relación decide tener abstinencia sexual y no quiere cuchiplanchar con nadie más. ¡Carlos! ¡No, me estoy tirando! Ojalá tomaste la mano que a ti te voy a preguntar porque hasta dijiste qué es eso, no sé, ni lo conozco ni sé con qué se come. ¿Qué es eso? Pues mira, no, mira, la sexualidad humana obviamente la asumimos y la aceptamos como parte integral de la personalidad, ¿no? Es lo que nos mueve, etcétera, etcétera. La energía sexual, como decía Freud, es como digamos el motor que mueve el universo. Pero en mi caso particular, sí, sí, soy partidario, por ejemplo, ahorita te lo dije en broma, pero porque pues disfruto mucho la sexualidad. Como les dije, es parte integral del ser humano. Pero siempre ocurre un proceso de duelo, ¿no? Un duelo a nivel personal y siento que sí, que es necesario porque pues la sexualidad es algo muy privado. Cuando estás compartiendo la sexualidad, estás incluso compartiendo con todo el pasado de esa persona y esa persona está también compartiendo con todo tu pasado. Entonces hacerlo con responsabilidad es importante, pero más importante aún el duelo y darte la oportunidad de evaluarte para luego comenzar nuevamente a vivir tu sexualidad plena. Sí, yo creo que es importante y lo he vivido personalmente, claro que sí. ¿Y qué se siente? Pues se siente bastante bien porque pues en vez de ir una vez al gimnasio, voy dos veces al gimnasio. Me desfogo la testosterona y ya luego cuando pues digamos encuentras la persona adecuada, pues se pasa muy bien. Ah, por eso tienes oblicuos. Sí, 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 creo que mira, cuando haces el amor quemas entre, bien hecho, entre 700 y mil calorías por acta. Entonces esto es lo mejor, güey. ¿Para qué te vas a ir al gimnasio? ¿Te haces el amor con tu mujer, tu pareja y te mantienes clit? Para sus tres minutos de gloria, muchachos, ya parece. Pero bueno, a ver, Pati. Ya no vi, tú levantaste la mano. Sí, claro. Me equivoqué, dice, no, no. Yo creo que efectivamente coincido con Osvaldo. Creo que la parte sexual es muy importante, pero para mí tiene que estar conectada, obviamente, con los sentimientos, con la mente, con todo lo que yo soy, por dentro y en armonía. Y si voy a estar con alguien, pues tengo que estar toda yo deseando estar. Pero cuando hablas abstinencia, ¿cuánto es lo más que has durado? Uf, mucho. ¿Años? Sí. Pero de hace un tiempo para acá, es que dicen que... ¿Años? Sí. ¡Ay, madre! Sí. Pero abstinencia completa o abstinencia incluyendo, o sea, abstinencia total o con pareja o sin... Tampoco intimidades tan grandes. ¡Ay, qué bueno! Ok, ok. Deja el nombre. Vamos a ejemplos que Fabiola nos conteste en esta parte. Tú tomaste la decisión, porque yo creo que hay dos tipos de abstinencia. También puede ser la abstinencia voluntaria, porque no tienes pareja y no agarraste nada y entonces tienes esa decisión de... O la abstinencia, como en tu caso, que dijiste, yo quiero. El mío también. Bueno, tomado la decisión porque comencé a meditar, comencé a meditar, siento que no meditamos, la mayoría de los seres humanos no meditamos, no nos sentamos a recordar o a tener calma en nuestra mente y en nuestro corazón. Para saber qué es lo que nos está pasando, para saber por qué han terminado así nuestras relaciones del pasado. Entonces, como la gente... como empecé a meditar, encontré la virtud que es contraria al... al vicio con el que estás luchando. Oye, ¿por qué yo tengo este tipo de relaciones que siempre terminan mal, como una novela de Delia Fiallo? ¿Por qué me sigue esto? Es importante cansarse, pienso yo, cuando ya tú estás cansada de alguna situación. No quiero más esto. Cuando tienes el corazón bastante herido, es importante que tú medites, leas, busques en tu cabeza y en tu corazón qué hay, por qué. Entonces, ahí encuentras la paz. Yo en todo eso lo entiendo, pero yo digo, ¿por qué tiene uno que negar el placer así como así? ¿No? A ver, chiquita. Yo no entiendo nada. O sea, yo comprendo que el sexo es extremadamente serio y que debemos protegernos, señores. Sin gorrito no hay fiesta. Pero todos sanamos de distintas formas. Sí. ¿Me entiendes? Ok, sí. Todo el mundo, cada cabeza es un mundo. El tema importante, yo te diría, ¿qué significa para ti la sexualidad? Exacto. O sea, cuando tú dices, si a través de la sexualidad yo me siento querida, si a través de la sexualidad yo siento que estoy en compañía, si a través de la sexualidad es el único lugar donde yo siento placer, ahí es en donde tenemos que pararnos y decir, entonces yo lo estoy haciendo. Algo que sí puedo decir es que las relaciones que terminan, o sea, después que uno tiene una ruptura y empiezas a tener muchas relaciones sexuales a través de rapidez, o sea, algo fortuito, 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 eso te genera ansiedad. Y esa ansiedad es la que... Pero que en el mundo, en el mundo real, me quedé callada porque siento que estamos romantizando como el tema. En el mundo real lo que se vive es totalmente algo distinto. Pero que sea común no quiere decir que sea sano. Ok, pero la parte que yo quiero que acabemos de entender es, ¿realmente entonces te ayuda cuando terminas una relación? Porque yo he oído de otras personas que al contrario, cuando terminan una relación lo que quieren es salir y divertirse y eso te da placer. Sí, pero en ese caso yo también he tenido comunicación con varios colegas y amigos, ¿no? Y amigas me dicen, es que luego siento un vacío tan grande. Es eso. ¿Entiendes? Porque en el momento sí lo disfrutas, no sé qué, pero cuando ya termina todo y todavía no has resuelto tu rollo, pues te sientes peor y más vacío que cuando lo... Claro, porque ese vacío no lo vas a llenar con el sexo, ese vacío está pidiéndote que lo llenes con otras cosas. ¿Y qué pasa cuando alguien encuentra una persona que realmente sí es moldeable? O sea, que sí es esa persona. Yo creo que en primera que todos somos diferentes. Claro. O sea, todos hemos tenido, todos, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos tenido historias diferentes, educaciones diferentes, padres diferentes, abuelos diferentes, las culturas. Y llevas un proceso diferente. Es individual. Todos llevamos un proceso diferente. Es que de hecho tú puedes hacer un proceso diferente hasta tú mismo. Pero en lo personal a mí me pasó, yo pasé una relación y después encontré una persona y no era como que estuviera acostándome con todas las mujeres, pero encontré a esa persona que ahorita estoy actualmente con esa persona y me encanta y me fascina. Y si no tuvieras querido... Para mí sí es muy importante y primordial tener una relación, una muy excelente relación sexual con tu pareja. 100%. Si no la tienes, para mí eso no es la relación perfecta. Claro, pero es que estás bien con tu pareja en los demás adentro. Obvio, no nada más es eso. No, no, pero antes salí con otra chava. Sí. Y nada que ver. Y tenía... Y nada que ver. No hubo conexión. Pues había momentos que sí, pero cuando te llega la pichada, o sea, cuando te llega la buena... O sea, ¿cómo vas a saber? Lo que tú tratas de decir es, ¿cómo vas a saber que vas a tener una buena relación sexual si no quieres tener relación sexual? Yo sí he creído que cuando tienes una pareja tienes que tener relaciones sexuales porque si no te gusta, no es ahí. Claro, 100%, porque obviamente, y te lo digo como sexóloga, el sexo es súper importante cuando tienes una relación, cuando tienes una relación. O sea, el sexo es un pilar de las relaciones de pareja. Pero lo que sí les puedo decir, el beneficio de esto es, de la abstinencia es, probablemente no llenar ese vacío con una sensación de satisfacción rápida. Ah, no, pues eso no, eso sí no te va, ni tiempo te da. Lo que sí les puedo decir es que para cada persona, como tú dijiste, es diferente. Para mí puede ser igual e inclusive para mí puede ser diferente en diferentes etapas de mi vida. Entonces, la abstinencia no quiere decir que sea buena o mala, lo que quiere decir es que si tú tomaste la decisión de hacerlo para un crecimiento personal, es perfecto. Lo que también les puedo decir como sexóloga es que el sexo no es una necesidad básica. A veces lo olvidamos y lo dejamos y lo terminamos enterrando, cuando también tiene muchos beneficios. O sea, que sí debería de ser. Adelgaza, dicen. Por eso la última vez que le pite ahora, no es una necesidad básica. Oye, no solamente eso, de verdad, lo de las calorías y eso, sino que también pues es bueno para la presión arterial, para la condición cardiovascular, para las feromonas y para la medicina, para la medicina, para todos, el sexo es maravilloso, señores. Yo espero que se lo hayamos vendido bastante bien. Nosotros le hicimos a usted una pregunta y queremos saber su opinión. Después de una ruptura, ¿funciona la abstinencia sexual para poder sanar? ¿Sí o no? Y usted dijo, oígame, usted dijo que sí. Ok, ok, pues mire, cada quien, cada quien decide. Yo lo que sí le puedo decir es, como dice mi abuela, y ponga mucha atención. Porque mi abuelita dijo que tener mucho cuchiplancheo afecta la memoria y otras cosas que no me acuerdo. ¡Guarden! ¡Guarden! ¡Es tu cumpleaños, güey! ¡Guarden! 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 ¡Guarden!